En donde tu amor acabó, en Naborín, Naborín, la vento de tu corazón. Naborín, en donde tu amor acabó, Naborín, la vento de tu corazón. Naborín, en donde tu amor acabó, Naborín, la vento de tu corazón. Naborín, en donde tu amor acabó, Naborín, la vento de tu corazón. Naborín, en donde tu amor acabó, Naborín, la vento de tu corazón. Naborín, en donde tu amor acabó, Naborín, la vento de tu corazón. Naborín, en donde tu amor acabó, Naborín, la vento de tu corazón. de tu corazón, mi corazón, mi corazón, porque va a seguir llorando, si esto se ha puesto bueno, mi corazón, 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!